Tu has sido mi fuerza y mi sentir Y no te lo he dicho hasta hoy Me ayudabas a brillar Mientras tú eras la sombra de mi luz Quitabas mi miedo de repente Cargando mi angustia sobre ti Tú me impulsabas a subir Más allá Yo era la estrella Tú tendrás Yo nunca te he dicho que te amabas Que te quería más que a mí Y gracias a ti por fin volar Que yo soy quien soy Y gracias a ti Tú has sido mi Dios desconocido Sin nombre, apellido, ni razón Yo siempre quise ser así Igual que tú Hoy te lo tengo que decir Tú nunca supiste que te amabas Que yo te quería más que a mí Y gracias a ti Por fin volar Yo soy quien soy Gracias a ti Yo nunca te he dicho que te amabas Y todo, todo, todo Te lo debo a ti Te lo debo a ti Puedo volar si estoy contigo Tú eres el aire para mí Yo soy quien soy Gracias a ti Hoy como el aire para mí Tú, tú Tú eres el aire para mí Más 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 allá Y alto me haces volar Y alto me haces volar Tú, tú Tú, tú Tú eres el aire para mí Tú, tú, tú Tú, tú El aire para mí Más 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 Gracias.